Yo soy Irene, soy Oscar, ¿no? Sí, yo soy Oscar. Somos de Alcoy, una ciudad de Alicante. Hemos venido aquí a Australia para pasar una temporada así de Gap Year, que se dice en inglés, o Año Sabático, que se dice en castellano, pero a mí no me gusta esta expresión. Y nada, a estudiar, a trabajar y a relajarnos. Pues llevamos tres meses y medio, y la verdad es que nos ha pasado un poco de todo. Hemos cambiado tres veces de casa, hemos encontrado trabajo los dos, cada vez por sus condiciones y estudiando, la verdad es que muy bien. Como solo es un día a la semana, tenemos tiempo para hacer todo lo que nos apetezca hacer, la verdad. Porque teníamos un tiempo en el que los dos podíamos ir lejos una temporada, no es como ir a Europa, que en cualquier momento a Inglaterra puedes ir, pero decirme hoy un año a algún sitio del mundo que te apetezca ir y que hable un idioma que tú te puedas defender, pues pensamos en Australia. También unos amigos nuestros vinieron a Australia y lo que nos contaron era muy bueno, entonces valoramos y dijimos pues a la aventura. Vivimos en Gold Coast y a mí lo que más me gusta, yo creo que es encontrar los pájaros, los animales salvajes que te encuentras, no solo en Gold Coast, sino en toda Australia supongo. Eso es lo más bonito, la flora y la fauna, es increíble lo que te encuentras. Los gusanos son bonitos. A mí personalmente me gustan más los canales y lo que son las playas, pero bueno, los gusanos son muy bonitos, la verdad. Gustarme me gusta mucho, yo sí que me gusta, yo me siento cómodo, disfruto mucho porque todo es muy diferente, y es curioso porque la ciudad es como, la ves tan nueva, que resulta como, es que parece de mentira, la ves por lo menos Gold Coast que parece más una ciudad así nueva, y al principio de llegar dijimos, esto parece el show de Truman, macho, está todo nuevo, los coches, hasta la gente era nueva. Y tú veías a los opereros y pensabas que estaban actuando y trabajando. Estaban todos quietos mirándote todo el rato, trabajando. De Australia no, pero de Gold Coast una cosa que no es que no me guste, pero me gustaría que fuese un poco diferente, igual es la parte cultural y social, que para encontrar algo cultural, así, yo qué sé, cosas así que te encuentres con gente, cuesta mucho, sabes, tienes que mirarlo en páginas web, no te lo encuentras por la calle, no lo buscas, cada uno va a la suya y no hay cosas así espontáneas. En mi opinión, para Gold Coast, si una persona busca algo más como callejeo, cultura, o relacionarse en pubs y tal, Gold Coast no es, yo creo, el objetivo. Gold Coast es más bien para quienes gusten mucho la playa y surfear, y el ambiente de fiesta a fiesta, estilo, ya me sé, Benidorm, Ibiza, porque lo encuentras, pero todo lo otro, más bien no, está ausente de eso. A nosotros nos gusta más la otra rama, el tema cultural y callejear y todo, pero bueno, ya tenemos oportunidad de viajar, así que desde esa zona, que también nos gustará mucho la playa, iremos moviéndonos un poquito a verlo todo. Pues, la verdad, Australia, una cosa que me encanta, es que se te puede olvidar la cartera y el móvil encima de la mesa, vuelves al día siguiente y sigue ahí. Es increíble, eso es una de las cositas. Y luego también el tema de venir a Australia, cuando estás en tu casa en España pensando en la prima de Australia, estás diciendo, madre mía, no voy a sobrevivir, no sé qué va a pasar, es muy excitante. Pero cuando vienes aquí, la verdad es que, no sé, llega un momento que te das cuenta de que casi todo son facilidades. Hay muchas veces que es un poco dolor de cabeza cuadrarlo todo a tu gusto, y al principio no te desesperes si no encuentras trabajo, porque a lo mejor puedes tardar un mesecillo y tal, así que trate unos ahorrillos y al principio recomendable no gastar mucho, porque así, por si acaso, si te viene un bache, pues bueno, tienes ahí. Y lo que son trabajos casuales, yo creo que puedes encontrar de todo, porque me imagino que muchas personas vendrán también a buscar un poco lo que es trabajar. Y compaginarlo con los estudios, yo creo que no hay ningún problema, porque casi todos hacen para que puedas estudiar y trabajar. Así que, en ese sentido, cuando estás en España lo ves como algo un poco imposible, un muro así que dices, yo no voy a saber hacer eso, y casi que ni te lo planteas. Pero en el momento que te enteras de que te pueden ayudar y realmente te hacen muy fácil, ya piensas que puedes ir a cualquier sitio, es simplemente ponerte manos a la obra y puedes ir a donde te propongas. La verdad es que con esto se facilita mucho el concepto de viajar. Sí, yo creo que lo más difícil es dar el paso, más que el proceso de venir o tal, el proceso de decidir que de verdad te vas, para mí es lo más valiente, luego ya has aceptado todo lo otro. Javi, que es el que nos ayuda en todo el proceso de venir aquí, súper bien. Súper fácil, súper constante, realmente nos ha resuelto todo, ¿no? Sí, además es que está disponible a horas que aquí eran intempestivas, porque en España es de día cuando aquí es de noche, entonces yo me despertaba y decía, no, es que aquí son las 1 de la noche, estaba conmigo en Skype, ¿sabes? Sí, con las ojeras así, diciendo, ¿qué pasa chicos? No todo el mundo hace eso, que eso está muy bien. Pues ambas, estamos estudiando Diploma de Management y trabajando al mismo tiempo. Yo estoy trabajando 20 horas semanales en una franquicia que se llama Max Brenner, es una chocolatería y puedes comer toda la chocolate que quieras, eso mola. Y bueno, la escuela es útil, pero al mismo tiempo es sencillo. Así que te permite mucho viajar, moverte, descubrir cosas, conocer gente. Y con los profesores hay muy buen rollo y en especial uno de ellos nos está aportando muchísimo. De hecho nos está enseñando zonas muy bonitas, nos está enseñando cómo movernos, qué podemos descubrir, cómo descubrirlo, etc. Claro. Y no sé, yo trabajo en un sitio, en un negocio pequeñito, que hacen hamburguesas y cosas así, pero no en plan comida rápida, en plan, bueno, si se para grandes y tal. Y muy bien, sobre todo para mejorar inglés, conocer gente y eso. Bueno, mis condiciones laborales ahora son un poco peores que las suyas, pero aún así, muy bien. Me he espabilado en dos meses mucho. Sí, que no hace falta tampoco trabajar demasiado para mantenerte y hacer cositas, la verdad. Puedes trabajar solo 20 horas, a nosotros nos da para hacer muchas cosas. Tener nuestra casa, tener gastos en cosas especiales, como irse a cenar, hacer un viajecito, a donde quieras. Y tienes mucho tiempo libre, solo trabajando 20 horas por semana. Así que mi opinión está muy bien pagado. Sí, puedes disfrutar de toda la naturaleza, de salir a correr. No sé, lo que es guay también es que no se ve de estrés. No, no eres que no. Incluso los dos que trabajamos en hostelería, ¿sabes? Que más estresante que esa profesión habrán, claro. Pero yo lo siento como que, vamos, hiperestresante. Y aún así, no estoy estresada, o sea que... Guay. Por favor. Evidentemente la gente. Por favor. La familia y los amigos, ¿no? No, la comida. La gente ya vendrá. Pero la comida. Sí. Tampoco he hecho de menos muchas cosas. Estoy más centrada en el aquí. Y por eso también me he vivido tan lejos. Sí, la verdad es que está muy bien. Para estar 100% centrada aquí y no allí. Además con Skype parece que está en la casa de al lado. Le llamas al timbre, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya está. Ya está. Los que he conocido yo no han sido muy inteligentes, pero igual ha sido casualidad. No inteligentes. Como allá. Es como lo oigan ellos. Pues yo estoy trabajando con australianos y son todos por debajo de los 25. Y la verdad es que son muy majos. Son todos muy alegres. La verdad es que son muy graciosos también. Porque hablas con ellos y al principio si, por ejemplo, no hablas muy bien el inglés, como que te ignoran un poquito. Pero al mismo tiempo, cuando ya llevas un tiempo con ellos, se esfuerzan un poco en enseñarte un poco. No digas esto así, dilo a esa. No digas esto así, dilo a esa. Que no queda bien. No digas esta palabra que es muy fuerte. Y dices, vale, vale, lo siento. Y bueno, no sé. Lleva muy bien, la verdad. Buena gente. Sí. Te toca. Pues... Normalmente en bici o en bus a veces. Pero el otro día me caí con la bici porque volví al trabajo. Empezó a llover mogollón. Y yo, tonta de mí, empecé a pelear más rápido porque mi casa estaba nada a 50 metros. Y me caí a subir a la acera. Y me hice esto. Pero no pasa nada porque en ese momento yo me puse a llorar bajo un techo súper desesperada. No pasa nada. Pero los de la casa me abrieron la puerta. ¿Qué te ha pasado? No sé qué. Me ayudaron. Me llevaron a la ducha. Me curaron. Me dieron un té súper preocupados. Muy buena gente. Y luego me llevan a una casa y todo. O sea que... Genial. Jolín. Casi... Casi una vez que haberme caído en el sentido de que los he conocido a ellos. A ellos gracias a ellos. Sí. La verdad es que al día haremos... Yo qué sé. Fácilmente más de 15 kilómetros que en bici yo creo. Sí. Nos movemos un montón en bici. Y luego en autobús con el carnet de estudiantes resultaba baratísimo. Sí. Que... Mogollón. Vas por la calle y te encuentras... Mira. Una anécdota curiosa. Un día acabé de trabajar. De donde estoy trabajando. Y poco antes de llegar a casa me encuentro dos pavos cruzando por un paso de cebra. Y mira tú. Cómo mola. Dos pavos enormes ahí. Dos pavos y también nos hemos encontrado rayas así de grandes en el canal bajo de nuestra casa. Los peces estos planos y bien. Claro. Puro enorme. Y pájaros de mil colores, de mil tipos. Sí. Insectos. Las mariposas. Impresionantemente bonitas. Tenemos un par de vídeos de mariposas super bonitas y super grandes. Volando ahí cerca. Un montón de iguanas también. Iguanas hay un montón. Ah, y las hace como una o dos semanas en los canales de Gold Coast. Como llovió tanto, subió bastante el nivel del agua. Y se vieron fotos en Facebook de personas, de tiburones por ahí en medio, en la orilla ahí. Y dices, la pobre. Qué mal rollo. No meto ni el pie, ¿sabes? Y moviendo medusas también. Y medusas que son azul turquesa, transparentes, super bonitas. Y las tocas están duras. Son como las de España que están más blandas. Sí. Bueno, y peces en las playas, los que quieras. Salen a montones. O sea, de todo. Bueno, y los vampiros gigantes estos. Los murciélagos gigantes. Que la primera vez que no lo sabes, vas con la bici a esto que está mirando anocheciendo y te sale uno desde delante y te pega un susto. Y te da la impresión de que te va a coger y todo lo grande que es. Es que son unos cacharros enormes. Gigantes. Yo creo que se enfoca en el buen rollo. Que si te enfocas en el buen rollo, te sale todo rodado. Si te pasan cosas que no te molan, porque te van a pasar, pues es normal. Te estás adaptando a un sitio nuevo, todo es nuevo. Y no hay nadie contigo de la mano todo el rato. Porque tampoco molaría. Si no, no es una experiencia de verdad. Es que estés positivo. Que veas las cosas divertidas. Y que le eches un poco de narices y vayas un poquito también a hacer cosas que sean un pelín difíciles. Porque así cuando lo consigues, mola más. Y bueno, si vienes con alguien, pues tienes más apoyo, está claro. Para aquellos que vengan solos... Madre mía. Se puede hacer lo que quieras, así que... ¿Y quién tal más? Mmm... No sé, que estamos felices. Je, 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 je. Je, 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 je. Je, 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 je. Gracias. Je, 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 je. Nada.